Es importante que las familias en esta época seca y donde se originan fuertes vientos no realicen ningún tipo de quemas ni de malezas ni de basuras para evitar los incendios, instó Nora Marín, especialista en temas de reciclaje. No es apropiado ni ahorita ni nunca quemar basura. Peor ahorita, como está ahorita, los fuertes vientos que estamos en verano, es imposible poder controlar muy fácil un incendio. Es por eso que nosotros invitamos a que no quemen ningún tipo de basura porque el viento se lo va a llevar muy rápido y cuando miremos que va a ser difícil de controlar. Los bomberos hacen su tarea, las personas también, pero creo que podemos evitar los incendios. Si usted tiene basura, usted espere mejor el camión de la basura y mejor la saca y así se la lleva y evitamos estos incendios y que puede ocasionar daños ambientales, como mencionaba anteriormente. Lo otro es que tenemos que evitar que nos pongan multas de ir a tirar la basura. Eso es, así usted se evita que lo multen y también debe ver que nuestra ciudad, nuestra capital, los municipios, departamentos se vean repletos de basura, como anteriormente se veía más, ahora se está viendo menos. Entonces tenemos que trabajar en conjunto porque es un trabajo de toda la sociedad mantener limpia nuestra Nicaragua. Marín destacó la importancia de aplicar multas para aquellas personas que realizan dichas quemas. Tiene que erradicarse de su totalidad, recordar que la contaminación ambiental, también el humo, afecta la salud de la familia y también es un delito ambiental si las personas se encuentran haciendo un incendio. También la alcaldía tiene multa para las personas que hacen quemas de incendios forestales. Así que yo creo que aquí, si todos estamos claros de que no es tanto por las multas, sino que hagamos conciencia ambiental para cuidar nuestro planeta. Tenemos que pensar en las futuras generaciones, no solamente en nosotros. Y no es que estemos alegres por las multas porque nadie quiere dejar que las familias nicaragüenses sean afectadas económicamente. Si no, estamos nosotros más por la parte de que se vea limpia y que haya salud en nuestro país. Noticias 12, Darlene Tellez.